hola que tal amigos como están les hablo vídeo vicio bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te traigo unos truquitos que puedes hacer actualmente en fornite temporada 7 que no te dan experiencia ni nada pero te divertirás haciéndolos así que antes de comenzar te recomiendo que te suscribas al canal si aún no lo estás y además apoyarías demasiado utilizando el código vídeo vicio y en medio y en la tienda de fornite pues bien amigos comenzamos con el primer truco el cual se trata de dejarnos sin cabeza en el juego este truco debemos hacerlo con la ayuda de amigos así que para hacerlo primero tenemos que dejarnos infectar por parásitos alienígenas y aquí en la hamburguesa podemos encontrar siempre a estos parásitos así que tenemos que dejar que nos infecte uno de ellos y posteriormente nos vamos a agarrar el platillo volador que se encuentra justo afuera de este restaurante para después irnos hacia esta ubicación que te estoy mostrando ya que aquí podemos encontrar rápidamente una torreta así que nos subimos a la torreta y ahora nuestro compañero de equipo sólo debe eliminar al parásito que llevamos en la cabeza y amigos de esta manera nos quedaremos sin cabeza durante el resto de la partida ahora pasamos al siguiente truco el cual podrás hacerlo solo sin embargo te recomiendo que lo hagas con la ayuda de un amigo para que lo puedas hacer de manera rápida este se trata de hacer una skybase totalmente invisible así que para poderla hacer te recomiendo que aterrices aquí en la hamburguesa y en este lugar lo que debemos hacer es lootear todo el material que puedas pero importante que también agarres un poco de metal ya que lo necesitaremos para nuestra skybase invisible así que después de haber terminado de lootear al platillo volador que se encuentra aquí y justo afuera de este restaurante podemos encontrar las pruebas contra reloj de ferrari las cuales podemos abducir con el platillo volador así que para que las puedas ver alguno de los jugadores deberá haber no completado la misión de las pruebas contra reloj así que después de haberla abducido nos vamos a un buen lugar donde podamos hacer nuestra skybase así que te recomiendo que el compañero que no esté piloteando la nave se baje y construya la base lo más alto que pueda ya que si la persona que está piloteando la nave se baja podrás perder la prueba contra reloj así que te recomiendo que hagan rápido la skybase ya que con el tiempo la prueba contra reloj puede desaparecer así que al construir a la altura deseada hasta arriba deberás construir en metal ya que en esta parte pondremos a nuestra prueba contra reloj así que procedemos a ponerla y ahora solo debes ponerte arriba de donde dejaste la prueba contra reloj y procedemos a romper toda la construcción y como puedes ver de esta manera ya estaremos volando sobre nuestra skybase invisible para que puedas trolear a tus oponentes así que no te olvides de cargarte de armas para que lo puedas hacer pasamos al siguiente y este no se trata de un truco como tal pero creo que es interesante saberlo ya que como sabes a partir del jueves 22 de julio fornite sustituyó a los whiplash por los ferraris sin embargo a epic se le olvidó quitar a uno de estos whiplash y este lo podrás encontrar en esta parte que te estoy marcando en el mapa como puedes ver se encuentra algo oxidado pero de igual manera funciona así que para hacerlo funcionar solo necesitaremos equiparlo con unas llantas todoterreno y he aquí un whiplash de vuelta al juego en medio de todos esos ferraris que andan por ahí así que amigos ahora puedes probar cual de los dos autos corre más rápido si un whiplash o un ferrari si quieres que hagamos esta prueba en el canal solo deja tu like para saber si lo quieres y pasamos al último de los trucos este se trata de volar con el ferrari así que este truco puedes hacerlo completamente solo y para hacerlo yo te recomiendo que aterrices en este lugar ya que aquí siempre spawnea un ferrari así que lo agarramos para que nadie no lo gane y ahora debemos lutear algo de material lo suficiente para hacer una rampita de 4 o 5 piezas así que procedemos a construirla y ahora regresamos al ferrari nos subimos a él y para hacer este truco nos vamos hacia la rampa e importante que al llegar a la última pieza activemos el potenciador y justo cuando salgamos de la rampa lo quitamos por un segundo para después inmediatamente volverlo a activar sin dejarlo de apretar y voilà amigos de esta manera podrás volar con el nuevo ferrari en fornite este truco puede que sea la nueva meta de la temporada ya que sirve para rotar muy rápido si es que no tienes otra cosa para rotar rápidamente en el mapa y bien amigos hasta aquí el vídeo del día de hoy así que si te gusta este tipo de contenido en el canal solo deja tu valioso like y comenta más trucos y probablemente cada semana traiga al canal nuevos trucos así que espero que te haya gustado este vídeo y si fue así por favor suscríbete si aún no lo estás para que no te pierdas este tipo de contenido de fornite nos vemos en el próximo vídeo adiós